Las secretarías que aquí hoy han presentado la gestión para desarrollar los congresos. También aquí he decidido y en eso coinciden conmigo todos los compañeros históricos que estamos aquí de que es la primera vez que se da esa dinámica de congreso. Yo los felicito porque eso es lo que le ha contenido a la razón de ser y a la función que debe cumplir esta organización. Quisiera también venir a hablar del Congreso de Secretarías Ejecutivas de la Comisión Política, del Congreso Político, pero es que estamos, yo pienso que este año por naturaleza estamos en un congreso, en una dinámica política que a todos nos compromete. De hecho, empiezo por felicitar a todos los que están aspirando, dirigentes de la organización y que aún así, de bienestar en campaña, están aquí hoy porque queda claro la prioridad que le dan a ese sentimiento comunal y social. No nos vamos a equivocar con ellos, seguramente representándonos en esas instancias. Unas felicitaciones y un orgullo muy positivo, muy colectivo para ellos. Voy a dar la lectura a un informe que hicimos y al terminar, con él les va a entregar una copia del tiempo para que ustedes puedan concentrarse en la motivación del vídeo. Dice, una vez elegidos en la tabla realizada en la ciudad de Cali, no nos quedamos esperando si el Ministerio validado o no la elección, que dicho sea de paso, es también un atropello a la autonomía. Porque hoy, con fundamento en la ley 743 y los mismos estatutos de cada uno, esas comisiones, esas elecciones son válidas hasta que no haya fallo en lo contrario. Construimos y presentamos a la Junta Directiva, dentro de los plazos previstos por el señor Vicepresidente, un plan de acción a mediano y corto plazo, a los que hemos dado el siguiente alcance. Organizar, cualificar e instrumentalizar una comisión política nacional, realizar por regiones cinco encuentros de deliberación y proyección política, construcción de la memoria histórica del proceso de participación política de los comunales en el país, construir una base de datos actualizada de las principales normas e instancias para la participación nacional, asesorar y acompañar la creación e instrumentalización de la Secretaría de Asuntos Políticos en cada federación, conjuntamente con la Comisión Pedagógica, avanzar en la construcción de guías didácticas y metodológicas para la participación política. Ahí está quedando planteada entonces la propuesta para que una de esas guías sea muy específica en ese sentido, motivar y popular la participación e inscripción de líderes comunales para la representación de la organización en los debates políticos en desarrollo de estas acciones. Lógicamente, pues nosotros fuimos elegidos en Cali hace apenas dos, tres veces. Ha sido un tema de tiempo para poder hacerlo en el alcance y la dimensión que lo estamos proponiendo. Por eso, tal vez nuestro ejercicio se circunscribe muy a modo de laboratorio en el ámbito local. Hemos, en fundamento, el desarrollo de esa última propuesta, venido a recorrer información y por eso agradecemos a los delegados y a todos los presidentes y personas que han recopilado y que tienen información específica para el propósito de levantar un documento de lo que ha sido la historia de la participación política en la acción comunal. Hemos adelantado contactos y avanzado en gestiones para organizar encuentros por regiones. Ya estamos ubicando y seguramente en la próxima asamblea o en el Congreso podemos anunciarles cómo nos podamos reunir el primer año en un gran Congreso, no solo de elegidos, de los comunales elegidos, sino de esas comisiones políticas y que hagamos uno de esos foros por regiones que van a ser muy saludables, sobre todo con la propuesta que finalmente le vamos a hacer para restituir nuestro movimiento. Estamos elaborando una propuesta de guía metodológica para presentar a la comisión pedagógica y a las instancias internas pertinentes para incorporar en este problema. Previo al proceso electoral, adelantamos contactos con movimientos políticos de reconocida y identidad con los principios de acción comunal, con el fin de ofrecer alternativa para comunales interesados en participar en las naciones electorales de este año. Como resultado, una gestión que se hizo en Antioquia, se hizo en Antioquia una alianza a modo de laboratorio con el movimiento de autoridades indígenas de Colombia. Y como resultado de ese relacionamiento, hoy hemos logrado que se inscriban y se valen 60 listas en las que hay involucrados comunales en 60 municipios del departamento. Así igualmente se lograron inscribir 30 alcaldes directos a ese movimiento que tiene como compromiso frente a una asamblea que con ellos hicimos todo el liderario comunal. Queremos que eso arroje los resultados que vamos compartiendo con ustedes, no solo desde el Número, sino desde el movimiento a nivel nacional que mostró su apertura y disponibilidad para analizar una posible alianza más apta y a largo plazo. Emitimos con el presidente la circular informativa número 2 de la Comisión Política, en la que motivamos y solicitamos a todas las federaciones que nos haga llegar un informe del proceso de institución para las elecciones territoriales del presente año y preguntamos si la federación tiene constituida o no la Secretaría de Asuntos Políticos. Esa fue la dos preguntas específicas en una circular que esperamos ya de recibir el señor presidente envió por los medios que tenemos a nuestro alcance, pero que vamos a entregar ahora, que está entregando un día físicamente. Nos proponemos con la respuesta que obtengamos de las federaciones en el marco de la motivación y en América que se genera después de las elecciones en el mes de octubre, poner a consideración de esta asamblea y socializar en el Congreso Nacional una propuesta para estructurar el movimiento ciudadano que nos permita por nuestros propios medios, o sea, las mismas, restituir a la organización con el instrumento pertinente para poder retomar su participación directa en los debates políticos. Yo pienso que no tenemos que seguir identificando más si el ministerio, si nos van a devolver, seguir soñando de que nos van a devolver la personería política del movimiento es quedarnos con la frustración eternamente. Lo que hay es que tomar la decisión de volver a animar a la comunidad, a los participantes de esta organización, a que recobamos las firmas necesarias y a que en el marco de la ley que hoy todavía no permite, podamos nuevamente construir y llevo el movimiento comunal y comunitario para que los próximos debates los pongamos a disposición de los verdaderos comunales del país que quieran incidir en la transformación y desarrollo social que solo se logra a través de esas instancias. Hasta ahí, lo que tiene que ver con el informe de la Comisión de la Secretaría de Asuntos Políticos, me robo, señor vicepresidente, dos minutos porque no se continuó la presentación del PAC y teníamos unos inquietores para presentar. Una será de Juan Julián que va a presentar el informe de comunicaciones que tiene que ver con las emisoras comunitarias pero la otra sí es con el tema del emprendimiento y desarrollo empresarial. Aquí también se habló mucho ayer de eso pero me gusta el énfasis que el Congreso Nacional le va a dar a ese tema y ahí me convoco a que no nos salgamos de esa línea para que definitivamente podamos sacar conclusiones y orientaciones muy importantes a ver de qué maneras que vamos a apropiar esa vocación empresarial y emprendedora que nosotros venimos hace rato inculcándole a la organización. Nadie, pues no sé si continuó esta Jaime pero aquí hay algunos compañeros que hacen parte conmigo de una comisión que se entregó para hacerle seguimiento a la propuesta de reforma de la ley 743. Nos metimos y juiciosamente hemos estado atendiendo el llamado que hacen en el anuncio dos, tres reuniones en el Congreso de la República, en la Comisión Sexta para resumir, ustedes muchos tienen información ya hay una ley de la República la misma que los compañeros de Mila vienen presentando hace 16 años cada cuatro años y por fin de este año la volvieron ley si a mí me preguntan, que muchos los preguntan no los sentimos recogidos en la misma en los resultados de la misma no solo porque no se los han tenido en cuenta sino porque en lo que allí salió hay muchas cosas que ya la tienen en la ley 743 incluso lo que hacen en el menor hay otros cuatro proyectos que los ponentes algunos senadores y representantes aceptaron reunir y poner en un solo ejercicio para estudiar y se están sacando un proyecto de ley y un quinto proyecto que radicó la semana pasada el representante de la Cámara Esquero Quintero hijo del senador Rodolfo Quintero que abrió el joven de la ley 743 y que juiciosamente dijo con ese proyecto al menos en Antioquia hizo un recorrido de consulta y tiene algunos insumos importantes eso es lo que hay en estos momentos y como comisión nuestro compromiso obviamente será en el momento oportuno decir que al país comunal que no se está pretendiendo si me preguntan a mí alivado de la Cámara y el sentimiento yo sigo sostendiendo que la ley 743 no habría que reformarla que la ley 743 lo que requiere de una completa reglamentación en la que todos nos conectamos con base a las experiencias que hemos tenido y a una apropiación y aplicación de los estatutos en el marco de las facultades que la misma ley nos da en 28 artículos la ley nos repite a que nosotros construyamos las necesidades y el desarrollo a través de los estatutos internos pero no lo hemos aprovechado sin embargo lo que repito ahí estaremos atentos a cómo mitigar y aprovechar ese entusiasmo legislativo ahora todo el mundo tiene que se dan leyes para la acción comunal por cuenta de la dinámica de visibilidad que este gobierno no hay que reconocer si ya ha dado a la acción comunal muchas gracias 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 gracias